Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconda aquellas lágrimas, volvele ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo, volvele Oh que difícil es, difícil tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Vaya, vaya ¿Y cómo dice? Buena Que chinguito es, mejor que sos bien Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Boy bunda Música Por eso es un siglo y yo, volveré Por si quiero tanto amor Música Aún es el tiempo así, el tiempo duro Gracias por ver el video